Este es uno de los ejemplos arquitectónicos que mejor representa el entorno rural de la provincia de Sevilla. Estas singulares construcciones suponen una auténtica seña de identidad del territorio agrario sevillano y ofrecen una oportunidad para transportarnos a un pasado cargado de leyendas y misterios. Las haciendas de las razas de sevillano en general aparecen tal y como las conocemos hoy en día en el siglo XVIII. Sin embargo, muchas de ellas son recuerdos o restos que provienen de época medieval, de los despoblados y las alquerías de época islámica e incluso en algunos casos muy concretos podrían tener un pasado romano como antiguas vilas. El misterio envuelve a muchas de estas haciendas, de las que como la de Talara en Benacazón, se desconocen aún sus orígenes anteriores a la época cristiana. En el corazón del aljarafe, sin embargo, se han hallado pruebas de una floreciente cultura anterior a la dominación cristiana. El origen de las haciendas en Boyullos hay que buscarlo en la Edad Media y concretamente en el periodo islámico. La fase que nosotros mejor conocemos es la almohade. Encontramos vestigios alrededor de las haciendas actuales de aquellos poblados islámicos, de aquellas alquerías, que en el caso del término de Boyullos de la Mitación se han identificado hasta 13. Todas ellas dependían de la cabecera de Aznalfarache. Hisnalfarache era el castillo, el gran castillo que construyó el califa Abu Yusuf ya a fines del siglo XII y de él dependían un gran número de alquerías, hasta 61, ocupando prácticamente toda la plataforma del aljarafe. Hoy, de esa gran fortaleza almohade, apenas quedan algunos vestigios. En su lugar, se alza en la actualidad un imponente sagrado corazón, que observa, como hace siglos hicieron los almohades, los accesos desde Sevilla. Quizá lo interesante sería no definir las haciendas una a una, sino hablar de las haciendas como conjunto, porque era una red de asentamiento y aquí entra uno de los aspectos más importantes, que tendría que ver con lo que es la capacidad de adaptación a un territorio. Ahora que se habla tanto de la sostenibilidad del kilómetro cero y demás, pues las haciendas serían un perfecto ejemplo de cómo adaptarse a un territorio y utilizar los recursos, el medio más cercano. Una sólida estructura social de ciudades medievales conectadas entre sí, sostenibles y prósperas, que, de repente, quedaron despobladas y acabaron desapareciendo del mapa. Solo sobrevivieron algunas, las que estaban en torno a los caminos principales. El resto, quedaron enterradas en el misterio. De hecho, en el caso de Bollullos, el único pueblo que se ha conservado, ya consolidado a fines del siglo XV, mediados del siglo XVI, es el de Bollullos, que es la capitalidad de todo el término. Bollullos de la Mitación recoge en su propio nombre la forma de organización de la cultura almohade. La Mitación, una circunscripción que no tiene una unidad de población, sino que se compone de varias aldeas. Pero las haciendas, tal y como las podemos ver en la actualidad, no son almohades. Son construcciones del siglo XVII y XVIII. En ese momento se producen una serie de cambios socioeconómicos muy profundos en Andalucía, que alteran toda la explotación de estos territorios. Cuando se traslada la casa de contratación desde Sevilla a Cádiz, los ricos hacendados, la alta burguesía y baja nobleza sevillana, deja de vivir en la ciudad. Porque el negocio ya no está tanto en comerciar en Sevilla como en poner en explotación sus fincas de las inmediaciones, tanto en el aljarafe como en la campiña. En ese momento se produce una transformación de los edificios, con una monumentalización destacada, una serie de cambios sociales, como por ejemplo la integración de los altos sectores de la sociedad en el gobierno de los municipios de las zonas rurales. Esta es una de las haciendas más antiguas que se conservan en el corazón del aljarafe sevillano y recuerda en su propio nombre los orígenes islámicos de lo que hace siglos fue probablemente uno de los principales centros de producción del entorno. El nombre de Torre de las Arcas viene seguramente porque cuando los cristianos ocupan estas tierras, probablemente la antigua alquería que existiera aquí de época musulmana todavía tendría en pie la torre contrapeso del molino aceitero, porque sabemos que los andalusí explotaban estas tierras de las harafes fundamentalmente para producir aceite que incluso se vendían a toda la extensión del Mediterráneo, incluso en Egipto. Entonces probablemente ese edificio quedara en pie y los cristianos bautizan nuevamente estas tierras con ese nombre. Y en cuanto a la segunda parte del nombre, Arcas, probablemente hace referencia a un tipo de horno que existió para la producción de vidrio. Bueno, las haciendas, digamos espacialmente hablando, estarían fundamentalmente divididas en dos elementos. Serían los espacios residenciales, tanto de los propietarios como del guarda o capataz, que era una figura importantísima en las haciendas porque era la persona que regía un poco y hacía de intermediación entre el propietario y los trabajadores, que eran además un complejo entramado de diferentes profesiones, diferentes culturas del trabajo vinculadas con temas como la carpintería, temas como la recogida del avi, todo el tema de la olivicultura. Y después también había otra parte de dependencias, auxiliares podríamos decirla, pero con enorme relevancia como pueden ser las vinculadas con el molino de aceite, en algún caso incluso con lagares, algunas de ellas con capillas y ese tipo de elementos que hablan también mucho de que funcionaban como una especie de pueblo. Entre los diferentes elementos arquitectónicos que podríamos destacar de las haciendas, evidentemente está esa portada, que es como el espacio de entrada y son espacios monumentales. Después también destacan sobre todo los torres de contrapeso de los molinos aceiteros y después también todas las dependencias que tienen que ver con esas escuadras, esos establos, esos patios también tan interesantes, esos patios abiertos para que pasaran en principio toda la caballería y después otro tipo de medios, como son los tractores, que en un principio no los había pero que después también fueron ganando terreno y por eso también se fueron adaptando, que es uno de los aspectos también importantes de las haciendas, que fueron capaces de irse adaptando a las transformaciones que sufrió el campo fundamentalmente a partir de los años 60 y 70 del pasado siglo XX. Torre de las Arcas perteneció a familias de la alta nobleza, como la de Guzmán el Bueno, y logró casi por casualidad evitar formar parte de lo que en el siglo XVII se podría considerar como el primer gran monopolio de las haciendas del Aljarafe. En 1641 el conde duque de Olivares, que era el válido del rey Felipe IV, intenta comprar la jurisdicción de Bollullo y de todas las haciendas que englobaban su término municipal, omitación, pero realmente el conde no hizo efectivo el pago, con lo cual se entiende que la jurisdicción no pasó a la familia del conde duque, puesto que en 1643 caen de gracia y finalmente mueren en 1645. Las haciendas medievales eran grandes centros de producción y riqueza. Desde sus inicios, la razón de ser de las villas romanas primero las alquerías islámicas después y finalmente las haciendas, era la producción de aceite y vino, dos de los elementos de la trilogía mediterránea, que a lo largo de los siglos acabaron modelando el paisaje. Estamos hablando de unidades productivas polifuncionales, porque en las haciendas también se daba, había dehesas, había zona de pinares, había zona de huertas, es decir, ese tipo de cosas que son importantes también tenerla en cuenta, aunque es verdad que la producción fundamental se centraba en lo que es la vi y el olivar. De hecho, en algunos sitios se conocen como haciendas de olivar. La agricultura es la principal actividad que tiene la hacienda, porque conservamos todavía tanto el olivar de la aceituna de mesa, como tierra calma, sembramos trigo y girasol. Pero lo que sí nos importa mucho es defender la aceituna, la manzanilla de mesa, porque creemos en ella y porque toda la vida ha sido el motor de esta hacienda. De los árboles que hubo antes de que hace siglos empezasen a plantarse olivos y vides, poco se sabe. Zonas de pinar, como la del entorno conocido como Cruz Ponce, en medio de varias haciendas, solo lograron sobrevivir por otras necesidades de producción. Estos pinares además estaban protegidos por el Consejo de Castilla. ¿Por qué? Pues porque estamos a menos de 75 kilómetros de la línea de costa y en ese momento esa madera se utiliza para la construcción de barcos de la flota que navega India. La Reconquista de Sevilla trajo cambios culturales, donde hubo motivos islámicos, se pusieron símbolos cristianos. Pero aquí, en la hacienda de Torre Blanca, la virgen que se adoraba era la de Roncesvalles, originaria del lejano Pirineo Navarro. La hacienda de Torre Blanca aparece ya citada en el repartimiento de Sevilla mediados del siglo XIII. En ese documento, los reyes de Castilla, concretamente Alfonso X el Sabio, reparten a diversas instituciones y particulares, nobles y no nobles, que habían apoyado a su padre, Fernando III el Santo, en la conquista de Sevilla, le reparten territorios en las inmediaciones de la ciudad. En ese momento, varias familias nobles y, fundamentalmente, el monasterio de Roncesvalles, el monasterio Navarro de Roncesvalles, reciben tierras en estos lugares, lo cual explica la existencia de la virgen de Roncesvalles en la capilla de esta hacienda. La virgen de Roncesvalles estaba aquí, al menos probablemente desde el siglo XIV, porque sabemos que es una imagen del siglo XIV hecha en alabastro policromado. Es una virgen de unos 70 centímetros de estatura, con su niño en el brazo izquierdo. Esta virgen fue trasladada por el almirante don Manuel López Pintado a Bollillo a principios del siglo XVIII. Un personaje fundamental para la historia de Bollillo de la habitación, sus haciendas y, fundamentalmente, para esta de Torreblanca, es el almirante don Manuel López Pintado. Era 24 de Sevilla, es decir, miembro del cabildo del consejo que regía la ciudad. Al mismo tiempo, fue uno de los responsables de la flota que transportó a los reyes, a Felipe V y a su esposa, durante los años en los que la capital del reino estuvo en Sevilla, para que el rey conociera el sur de su nuevo reino. En esa época, López Pintado fue el responsable, dado que vivía en Bollillo y conocía perfectamente el aljarafe, fue el responsable de organizar todos los desplazamientos hacia los cazaderos de Doñana que el rey realizó para cazar en esos años que estuvo aquí. Al mismo tiempo, en esa fecha, muchos vecinos de Bollillo fueron a Doñana a servir a la casa real. Este personaje, que llegó a ser después marqués de Torreblanca, se involucró de lleno en la vida de Bollillo. Fue alcalde del municipio, se hizo una casa. Allí estuvo muy, muy relacionado con toda la vida, la cotidianidad de Bollillo en el siglo XVIII. Y es el perfecto ejemplo que define cómo estas haciendas y la actividad económica que en ellas se desarrollaba, no solamente provocaron una transformación en las mismas haciendas, sino que de la mano vino un enriquecimiento total del pueblo y de todas las tradiciones y modos de vida que en él se desarrollaban. Junto a las haciendas que encontramos en Bollillo, en el mundo rural, también es importante señalar la existencia, en algunos casos, de algunos ejemplos en el propio entramado urbano, que hoy desaparecieron. Sin embargo, es muy interesante hablar también de esos elementos como valor simbólico. Esas torres miradores, algunas de las cuales han desaparecido y otras todavía están presentes, y que en algunos sitios incluso conformaron el propio origen de algunas de las poblaciones de la Jarafe. Son elementos que tienen un alto contenido, valor simbólico, por lo que significan, pero que después, desgraciadamente, muchas de ellas han ido desapareciendo con el paso del tiempo. La reconquista cristiana, sin embargo, no eliminó del todo los siglos de dominación islámica de este territorio. La hacienda de Monasterejo es un ejemplo de ello. Su nombre procede del árabe al monaster, el lugar donde vive un santón islámico. Así que es posible que este fuera en tiempos islámicos un lugar de veneración, y puede que también de peregrinación. Curiosamente, en la actualidad, estos siguen siendo lugares estrechamente vinculados a la religiosidad. La peregrinación de la Virgen de Cuatrovitas, recorre también, probablemente sin que los devotos lo sepan, un trazado marcado por vestigios de la cultura almohade. En el camino de peregrinación de Bollullos a Cuatrovitas, habría que destacar los yacimientos arqueológicos que encontramos en Monasterejo, que tiene nada menos que 27 hectáreas, el de Rianzuela, sobre unas 15 hectáreas, y también el de Cuatrovitas, con 25 hectáreas. Pero los vestigios arqueológicos emergentes que quedan de ellos son escasos. En el caso de Rianzuela, prácticamente material de superficie, cerámico, y en el caso de Cuatrovitas sí que queda una auténtica joya, que es una mezquita mayor. En el año 2013, las universidades de Bamberg y la de Sevilla comenzaron un proyecto científico dedicado a la investigación de la que fuese la alquería almohade de Cuatrovitas. Hasta entonces, este yacimiento arqueológico no había sido objeto de un estudio sistemático y global para reconstruir cómo era la vida de esta emblemática aldea almohade hace siglos. Aquí volcamos todas las técnicas que teníamos a nuestro alcance para poder escudriñar hasta el último detalle de este interesante edificio. Con todos esos datos, hemos conseguido hacer una reconstrucción de cómo fue primitivamente la mezquita y cómo fue cambiando y adaptándose al nuevo rito cristiano. Se fue girando, creó un altar nuevo, hasta que llegó a la configuración que conocemos hoy día. Y también sabemos que la mezquita no fue el elemento originario en torno al cual surge la población, sino que se incorporó en un momento en que la población ya existía. Cuatrovitas era una alquería que tiene un largo desarrollo histórico, que aunque empieza probablemente en época emiral, su máximo esplendor llega en época almohade, donde llegó a alcanzar hasta 25 hectáreas de extensión. 25 hectáreas supone entre 6 y 7.500 habitantes, es decir, estamos hablando de una población bastante densa y con casas que podían tener una medida de unos 200 metros cuadrados, es decir, una zona con una buena calidad de las construcciones y por tanto de suponer que una buena calidad de vida. Así es como se cree que debían ser las casas almohades en el siglo XII y XIII. Una reconstrucción hecha a partir de los descubrimientos que han logrado desenterrar los arqueólogos, porque ni siquiera en el Magreb se conservan restos de los palacios y casas de esta poderosa dinastía de Al-Ándalus, cuyos ecos resuenan aún en el aljarafe. El día sagrado del Islam, que es el viernes, se llamaría la oración desde el remate del alminar y la voz del almohédano llegaría a algunas de las alquerías de alrededor, como por ejemplo sería gelo, sería benajear o sería la propia rianzuela. Un tema muy interesante que apareció en el último momento de la excavación que fueron las galerías subterráneas que conocíamos a través de literatura antigua y cuya existencia se ha confirmado, aunque en unos tramos muy cortos. El proyecto de investigación dio unos resultados fabulosos y nos deja, como todos los proyectos, muchas más preguntas que respuestas. Porque la principal es por qué había aquí tanta gente y por qué había tanta densidad de población en el aljarafe, una densidad que se pierde después con la conquista ya de los reinos cristianos. Y quizá la respuesta es tener aceite. Tras el ocaso de esta gran alquería almohade, en la actualidad la cultura ha vuelto para iluminar en la oscuridad. Las Noches de Cuatrovitas reciben desde hace años a artistas que han vuelto a poner en valor este enclave único a través de la música. Igual que los almohades se asentaron en estas tierras hace siglos para hacerlas prósperas, ahora es el arte el que ha conquistado el corazón mismo de las haciendas. La bailaora Rocío Molina, Premio Nacional de Danza y León de Plata de la última Bienal de Flamenco de Venecia, es la principal artífice de la conversión de la Hacienda de la Juliana en un innovador centro de creación artística. Estamos descubriendo también, porque tiene como muchas posibilidades, y vamos dejando que el espacio nos vaya contando qué es lo que él quiere también. Por mi parte, mi centro base de creación, donde yo hago todas mis creaciones, mis producciones, mis espectáculos, inventos, experimentos. Y también quería que la gente pudiera tener un espacio así, porque yo he estado tantos años en estudios pequeños y lo he sufrido tanto que quería que ellos también se pudieran sumergir. Entonces, bueno, las compañías vienen aquí a trabajar intensamente. Entonces, lo que son cinco días de trabajo aquí, se multiplican como por diez. Para mí algo muy importante es la relación con el terreno. A mí en Los Olivos es algo que está y que te inspira y que me acompaña un paisaje importante. El terreno inspira mucho a los artistas. Y de hecho, sus proyectos a veces se ven un poquito desviados por el espacio. Y al contrario, igual, yo quiero que la gente pueda ir entendiendo qué estamos haciendo aquí, que existen estos espacios y no es nada como bolitas, sino que nos relacionamos entre... Necesitamos de lo cotidiano, del artesano, del que hace el mosto y bueno, de lo común. A mí es algo para mí es importante. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!